Justamente por la forma de los waffles que vendemos, haciendo un doble sentido. Waffleene es el pene. La forma en que los tratamos, entonces es nuestro público así como más fiel. En combinaciones extrañas, te puede ser también un salado. Riquísima wafflina llamada La Pantulna. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Ella es mi esposa Elena. Él es mi esposa Jerry. Y juntos somos Glenda. El día de hoy vinimos a un lugar increíble que se llama La Parada. Este lugar se encuentra en el Mercado La Roma. Pero no La Roma La Roma porque nos encontramos en la avenida Miguel Ángel de Quevedo 353. Es que está muy cerca el metro Miguel Ángel de Quevedo. Pero también puedes llegar desde el metro Tasqueña. Y cualquiera que diga Miguel Ángel de Quevedo te va a dejar justo cruzando la calle. Y si vienes del metro Miguel Ángel de Quevedo, caminando es un poco retiradito. Así que te recomendaríamos tomar alguno que diga metro Tasqueña para que te deje aquí enfrente. El lugar se encuentra dentro de este Mercado Roma. Y está en el primer piso. Es decir, vas a subir las escaleras a mano izquierda, todo derecho. Y al fondo es donde vas a encontrar este increíble lugar que queremos enseñar. Así que vamos a ir, vamos a descubrirlo. Y acompáñennos a conocer este lugar. Hola, ¿qué tal? Me encuentro aquí con mi amigo Anuar. Estamos en el restaurante La Parada CDMX. ¿Cómo nace la idea del nombre La Parada? Pues mira, la verdad es justamente por la forma de los waffles que vendemos. Haciendo un doble sentido y buscando algo como... La idea justamente es un crecimiento de varios sucursales. Y se viene como a la parte de como si fuera una estación del metro. O un colectivo en donde son distintas paradas, ¿no? O estaciones. Y pues obviamente con el doble sentido queda, pues aquí es una parada. Entonces, justamente fue la idea. Nos encontramos aquí con nuestro amigo Mario. Él es el encargado de la cocina de La Parada. Cuéntanos Mario, ¿cuál es la principal diferencia entre waflenes y waflinas? Mira, la verdad la gente se ataca demasiado porque siempre como que se imaginan, pero les da un poquito de pena. Entonces, hacen siempre la misma pregunta a los clientes. Y el waflene es el... o sea, el pene. El gran pene, dije. Y las waflinas, este, la vagina. Así que están los dulces, están los salados. Y también tenemos este, el dulcito con el helado. Porque hay gente que le gusta su heladito. O también, este, en combinaciones extrañas. Este, te puede ser también un salado con un helado. O a veces le piden con Nutella. Este, pero lo principal, pues están los dulces. Que pueden ser como rellenos de sneaker, Hershey. O están los salados de hawaiano. Y así los combinaditos con helado. Y aquí los horarios donde los podemos encontrar comienzan. Estamos de martes a sábado de 2 a 10 de la noche. Y los días domingos estamos de 2 a 7. Lunes descansamos. Y aquí, ¿cuál es lo más recorrente? Viene la comunidad LGTB, todos los que están de la zona. ¿Quién es lo que más aquí entra como afluencia? La verdad, la mayor cantidad de gente que tenemos son mujeres. Son mujeres que pueden ser, así que yo, todo el espectro de mujer, ¿no? Y después de eso, la comunidad gay. De hecho, como que las mujeres se sienten muy, muy como arropadas y seguras con todos los eventos que hacemos, la forma en que los tratamos. Entonces, es nuestro público así como más bien. ¿Cuál es el más vendido? Mira, este por lo regular compran más pene. La gente le gusta más el waflene. Y piden mucho el de bubulubu. Porque como que les parece muy, muy exótico. Y también piden mucho el de sneaker. Está entre esos dos. Esos dos son los más pedidos. ¿Te ha tocado que alguien llega, ve el menú y dice ves en su cara que quiere pedir un waflene, pero no se atreve a pedirlo? Sí, de verdad. Mira, yo siempre los trato de sacar de su gran closet. Porque vienen a pedir, pero como que no están seguros. ¿Sí me entienden? Le da mucha pena. Entonces, aquí siéntense con la libertad de pedir lo que usted quiera. ¿Te ha tocado que alguna vez sí quieren tanto el waflene que te dicen oye, sí quiero un waflene, pero puede no tener la forma de pene? Sí, sí. Han llegado, por ejemplo, obviamente con niños. No es tan fácil como que entregarle un pene a una vagina. Entonces, sí llegan a pedir como el waflene normal. ¿Y si lo has despachado así en su forma normal? Sí, sí, en la forma normal también. Pero eso no cambia el costo, ni los ingredientes, todo igual. Todo igual. Aquí te digo que hay de todo. Veo esta parte de Sparkle Sodas. ¿De dónde vienen estos nombres? ¿Tiene algo que ver con la bebida? Mira, sí, está muy curiosa la cosa porque cada una de las Sparkle Sodas tiene su colorcito, tiene su brillantina, tiene de todo un poco y pues tiene algo que lo identifica como lo son los nombres. Por ejemplo, si me pides a mí un semen de pitufo, te viene tu barán sirop de mora azul con tu brillantina y queda espectacular. Pero cada uno de los nombres sí tiene que ver, por ejemplo, el de uva, el Squirt de Sirena. Todos hemos visto un Squirt de Sirena y obviamente sabemos que es morado. Gracias. El menú lo hicieron totalmente ustedes, tú fuiste el autor, ha sido participación. Anwar fue el creador de todo esto. No, de verdad, en el Quito Merito no sé de dónde tiene tanta creatividad porque la verdad yo no hubiese podido. Pero sí, no, él está encargado de todo, de las bebidas, de los nombres, de todo. Bueno, y pues también me gustaría comentar que como tal esta marca nace principalmente como pues apoyo y hacia la comunidad, ¿no? Hay activismo más allá que netamente negocio. Esto es para llegar a la comunidad a puntos vulnerables, a estas minorías y específicamente a dar apoyo al talento drag. Nosotros tenemos constantemente Noche Drag en donde apoyamos al talento emergente. Nos vamos con Baby Drag que se le denominan, que van iniciando y todo para que realmente tengan un escenario. De hecho, vamos a iniciar una batalla que ya es nuestra segunda edición. Tuvimos la primera edición en diciembre, ya tenemos nuestra ganadora, le fue súper bien. Y ahorita justamente el 25 de marzo, un día antes de la inauguración de la Roma, hacemos la primer noche aquí. La primer noche gala que la llamamos, en donde vamos a estar compitiendo, van a estar compitiendo cuatro drags para pasar a la final. Normalmente damos premios en efectivo y se han sumado varios patrocinadores para el premio final. La verdad que es muy padre poder ver como todo ese interés de varias marcas aliadas y que digan yo me sumo a un proyecto tan padre que pues bueno, realmente se hace todo con cariño y con amor. Pues muchas gracias a Mario por haber resuelto todas estas dudas, por habernos aclarado todo el menú. Y pues vamos a proceder a pedirte algo para probar. Miren esto para ver qué es lo que se pide esta gente entonces. Esto fue lo que pedimos el día de hoy. Yo me pedí un waflene salado, específicamente el de tres quesos. ¿Qué pediste amor? Yo pedí una riquísima waflina llamada La Pantusta, que está rellena de helado de galleta, escarchada con Oreo y bañada de chocolate. Como pueden ver, está súper bien escarchado y es muy colorida. Se antoja bastante. Sí, la verdad sí, de hecho el tuyo es más colorido que el mío. El mío tiene como estas como brillantinas, no sé cómo se llama, diamantina. Sí, sí. Espero que sea comestible porque si no... Y de bebida pedimos semen de pitufo, así es. Yo sé que escucha grotesco, pero se ve rico, se ve apetecible, ¿no? Se ve rico, se ve fresco. Vamos a probar. Me gusta el sabor de la masa, que es muy agradable. Para mí me gusta bastante neutro, que cuando se combina con el sabor del relleno, del quesito, y aparte está calientito, está suavecito. Sabe muy bien. Es como saladito. Es muy dulce. Está rico. Prueba. Es una explosión de azúcar en la boca. Con el helado también. El helado, la masita, las galletas. Y eso es como bolitas de brillitos de sabores que tienen. Cuando las mueres también agregan otro sabor extra. Son como perlitas, pero con sabor dulce. Está muy rica. Me gusta mucho. ¿Probamos la vida? Sí. Primero, tú, mi amor. Está muy rica. Está dulce, pero no tan dulce. No, no está empalada. Y tiene como ese gasecito rico, ¿no? Ajá. Pues vamos a terminar de degustar estos alimentos. Mientras ustedes nos ven en cámara muy rápido. ¿Algo que quieras agregar? ¿Quieras comentar? ¿Alguna recomendación? Yo creo que debería ser momento que vengan a la parada a disfrutar de algún waflene, de alguna waflene. Están totalmente invitados. Un ambiente espectacular, tranqui, relajado. Aparte tenemos casi todos los fines de semana eventos de dragas. Hay concursos. Hay todo un poco. Creo que se pueden divertir. Aparte comer es espectacular aquí en la parada. La verdad es que este lugar me impresionó, me voló la cabeza, me rompió los paradigmas de poder morder algo con forma fálica. Y la verdad es que el sabor es muy bueno. La presentación de verdad es única, es súper diferente. Es muy agradable visualmente. Pero no solo eso, el sabor, los nombres, los ingredientes, todo con lo que está preparado está fabuloso, sabe de maravilla. 100% recomiendo este lugar. La verdad me encantó. A mí también me encantó. La verdad es que cuidan muchísimo la presentación de cómo te dan tus alimentos. Y la verdad es que uno sabe que no nada más importa el sabor, sino cómo te lo presentan. Y aquí sacan 20 de 20. O sea, la verdad súper bien. Y como les dije, la verdad es que los alimentos son frescos, ricos, sabrosos, son muy ingeniosos. El personal es súper amable, súper divertido. Tienen eventos, entonces eso está súper padre porque no nada más es el restaurante, sino que tienen actividades y te lo puedes venir a pasar increíble. Así que yo también los recomiendo perfecto y me encantó totalmente. No olviden que en la caja de descripción está la ubicación del lugar, la página del lugar. Y también abajo están nuestras redes sociales para que vayan o sigan. Y si es que vienes aquí porque viste este video, sube una historia, taggeanos y la estaremos compartiendo. Así que de verdad, le esperamos que vengan, que la pasen increíble y que disfruten tanto como nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chao. Chao. Chao.